No he sido perfecto Me dieron más de lo que pedí Todo lo que tengo Empezando por ti Que me quitas el aire En mi pecho no cabe Este amor Estoy en deuda corazón Tengo mil razones para cuestionar Que si hay un cielo no es un lugar La felicidad no es un destino Y que solo no es lo mismo caminar No fue suerte Estaba escrito Y es que sé que existe un Dios Que puede acabarse el mundo entero Y si eso pasa Empezar de nuevo Como si fuera un primero de enero Siempre juntos Para ir al punto Te amo y punto Sé que el camino es largo Y hay mucho que hacer Pero vamos con calma Que hay tanto que ver Toma mi mano Vente conmigo O dime a dónde Que yo te sigo Yo quiero todo Pero contigo Antes de ti Estaba perdido Me queda claro Que eres mi destino Estoy a tu lado Y no me lo creo No eres mis ojos Pero contigo yo veo Tengo todo Todo lo que quiero No cumplo años Pero se cumple el deseo Todos los días Todos los días Porque eres mía Estoy a tu lado Y te soy sincero Sé que puede acabarse El mundo entero Y si eso pasa Empezar de nuevo Como si fuera un primero de enero Siempre juntos Para ir al punto Te amo y punto Te amo y punto